¡Pu'hacer de vientre! ¡Pu'hacer de vientre! Pero eso de novia fuerte, ¿eh? ¡Qué maldad! Lo que importa es que ya se ha animado. ¡Y los cachondeo! ¡Márchale! ¡Uuu! ¡Aguanta notas, mi mentón! ¡Mare mía, que parecen todo un par de viros y más! ¡Por favor, abuela! ¡Que la guerra se acabó ya! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hija de obra! 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 Ayúdame a llevarla a la terraza, venga. Abuela, no te echen odio, eh. Cuéntate bien, hija, no es lo que haces. Madre mía. ¡Dios, macho! ¡Cómo la has tirado para arriba! ¡Me quedas a alucinar! Jiqui, ¿qué querían tus paisanos? Porque era la nave, ¿no? Sí, eran ellos. Para los informes de siempre. Sí. ¿Y la abuela? La hemos... Acostado. Nada, que no se encontraba bien. ¿Habéis oído el ruido ese tan espantoso? La abuela, que se ha pasado un poquillo. ¡Dios, Julia! Se le ha llegado la ambulancia, a que le dieran unos puntos. No me digas que ha sido Julia la del ruido. ¡Que no, mujer! Que era un helicóptero que iba volando muy bajo. Claro. Desde que está aquí el extraterrestre este va a hacer mucho helicóptero volando bajo, eh. Venga, vamos. Arreglarnos para la boda que se nace tarde. ¡Ay, virtudes! Mujer, tú que ahora no comes carne. Tráeme de la boda una patica de cordero. Cuarto. ¿Pero qué? ¿Dónde te lo voy a traer? Pues en una bolsa plástico. Ay, mujer, a mí me da vergüenza esas cosas. No, mujer, tú dices que es para los perros y ya está. Yo cuando voy a las bolas me traigo para una semana por lo menos. Con los caras que estamos hay que sacarle partido. Que no, mujer, que no hago yo esas cosas. Que no, que no. Que mujer más corta. Por Dios, con razón no te ha salido novio ni nada. Bueno, yo me voy. Que os lo pasáis muy bien. Venga. Que os lo pasáis muy bien. Sí, sí. Hasta luego. Venga, vamos. Vamos. ¿Qué ha pasado? No sé. Pero bueno. Nos devuelven a la abuela. Dicen que es demasiado vieja para el estudio y que no les vale. Ojo. Que nosotros no tenemos sentimientos, eh. Pero que sí olfato. Le han puesto unos revitalizantes cualquiera y nos la devuelven. ¿Nuestro gozo en un pozo? Pues sí. Piqui. ¿Te has llevado a la abuela, sin mi permiso, con tu paisano? Mira solo un rato para ver si le curaban de lo suyo. vai. Bola. Mira, broma. Luu. Ce... olá, Oiga. ¿Qué marcha traen? ¿Qué pena que te vaya a durar muy mordo? ¡Qué coño le va a durar un poco! ¡Vamos, no te va a durar! ¡Hola! ¿Estás bien, abuela? ¿Qué voy a estar bien? ¿Pos bailan a ruido más o menos estos? ¡Pues sí! ¡Tiki! ¡Que sea la última vez que te llevas la abuela sin mi permiso! No te preocupes, si ella no la quiere, quieren a alguien más joven. ¿Querrías venirte tú? ¡Ay, no, no! Yo no. Mira, que me van a hacer irme. Me van a matar, aniquilar, exterminar. ¡Colvo galáctico! ¡Que no, que no! ¡Que a mí me da! ¡Que me da mucho miedo esas cosas! ¡Que no! ¡Llévate al remedio! A ver si ella no baja por patillar. Seguro, seguro, seguro que quiere. No, 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 no. A esa mejor que no. Que seguro que cuando bajase iba al Sálvame de Luz. No te preocupes, ya buscaremos a alguien. Pero venga, vamos a arreglarnos que se nos hace tarde para la boda. Sí, yo también quiero ir, ¿eh? No, abuela, tú no que te peguen y no echan a la calle, ¿no? No, abuela, tú no puedes ir. Porque con tu problema de aerofacia en 5 minutos deja el salón vacío. Yo tampoco puedo ir. Tengo la reumalartrosis. Estoy hecho polvo. Pues te fastidia. O te vienes o te quedas a bañar, abuela. No, 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 ya estoy bien. Perdón, abuela, no es nada personal. Es que no me apetece nada lavarte el culo. Pues venga, vámonos. Que te pongas el traje y la corbata. Oh, es obligatorio. ¿Este hice así para ir a la boda? No es obligatorio, pero es un respeto. Y no tengo ganas de que nadie te diga que me has hecho una de fecho. Pues parte lo que te salga del cilindro. No te fastidia, hombre. No consigo procesarlo. Es un signo de respeto ventiza de gusto. Ya que eso es raro en este planeta, que yo no entiendo lo que con eso hay colgando. Seguramente que cuando vaya a comer lo veis con el plato. Que eso ahoga, aprieta, no abriga. ¿A quién respeto yo con eso colgando? A los nobles, a los invitados y a mí. Y con eso basta. ¿Tienes el sobre con el dinero? ¿Pero qué sobre? ¿Qué dinero? El que hay que darle después de la comida, porque no le has hecho ningún regalo, ¿no? Pero no era una invitación. Sí, naturalmente. ¿Cómo íbamos a ir si no lo invitaban? Pero en el sobre mete por lo menos 90 o 100 euros. ¿90 o 100 euros? ¿Pero qué vamos a comer? Vamos, pues tengo que ir a un sitio que no me gusta. Me van a poner comida que no me gusta, sentado de aire que no me gusta. Y pagar lo precio de haberme dado un gustazo... Perdóname, pero eso no es una invitación. Eso es una putada. ¡Agui! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Que me dejáis un lugar! ¡Oh! 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 Soy personal y vamos a ser un paciente. Hola, abuela. Qué pena que no viniera. Con la apretura que había, no podía haber abierto camino. ¡Apeo! ¡Ay, mi chiqui! ¿Qué dirán los vecinos? Anda, vamos a la cama de los villas. ¡Eh! Ya estamos. ¿Pero qué escándalo es ese? ¿Qué es lo que pasa? Si es doña que lo venda. La mujer macotilla de Heróz. ¿Por qué me hiciste el marciano este? Mira, macho, no te pases. ¡Que me pega, Matías! ¡Qué miedo! Si tú no estás hecho, macho. ¡Fuerzo! ¿No ves que eres un vago? ¡Vago! Si no tienes hijos, poniós de esfuerzo. ¡Cardonado! ¡Ay, Matías! ¡No le hagas caso! ¡Que va borracho! ¡Cardonado! ¡Si no fuera por ti, virtudes! ¡Cuidado, don Matías! ¡Tiqui! ¡Qué karateka! ¡Y vosotras! ¿Ya podíais dejar el cachondeo? ¡Ay, qué miedo! ¡Karateka! ¡Qué lejos de ser! ¡Qué lejos de ser! ¡Qué lejos de ser! ¡Ah, qué lejos de ser! ¡Ah, qué lejos de ser! ¡Y tú, chichi! ¡Vamos a la cama a dormir, la mona! ¡No deja la mona que la mona no tiene suerte! ¡Cuidado, Matías! ¡Qué peligroso! ¡Cardonado! ¡Pero bueno, va a consentir que esto se quede aquí, Matías! ¡Mira, no me entiendes que me tiro, eh! ¡Sujétame en el remedio, por Dios, que me tiro! ¡Vente a mi escuela, Carltonado! ¡Ay, si no fuera por ti, virtudes! ¡Mirad lo que va, Matías, tiqui, que pareces un tigre! ¡Cardonado! ¡Uy! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero, espera, espera! ¡Que me duele la cabeza y veo estrellitas! ¡Cone, si estás duplicado! ¡Y tú también, toma, tía! ¡Y dos costillas! ¡No, tres tíos se le va a cascar esto! ¡Y dos quichas y dos quillas! ¡Y dos julias! ¡Va a ser peor que ser! ¡No vi cómo seguir con los peos! ¡Madre mía! ¡Yo me voy! ¡No, espera, espera, espera! ¡Que quiero que me perdonen el carronato, por si me muero! ¡Me perdonen! ¡Venga, perdóname! ¡Oye, perdóname! ¡Perdona, me anda! A ver si se va de una me anda ¡Venga, vale, te perdono, vale! ¡Da un beso! ¡Vete a tomar por culo! ¡Un beso! ¡Eh, da un beso! ¡Ay, Matías! ¡Mira, dale un beso porque si no, no te va a dejar tranquilo! ¡Un beso! ¡Bueno, venga! ¡Pero apáñate con una brasa! ¡Eh, eh, eh, amigo! ¡Bueno! ¡A ver si te vas a enamorar de mí ahora! ¡Ya me lo detento! ¡Si me muero, le decís que voy a morir con aquel servicio! ¡Investigando! ¡Anda, cotía! ¡Cala, tica! ¡Cala, ya! ¡Pero raro! ¿Qué es esto, Coti? ¡Qué ganas tengo de que se vaya este marciano y te lleve! ¡No! ¡A ver si acufa allí a los de su planeta! ¡No! ¡Que se va a decir no cabe el chollo! ¡Claro! ¡Ah! ¡Cala, que a vosotros también os subvenciona! ¡Pero claro! ¡Claro! ¡A ver cómo nos pagamos nosotras a nuestros gatillos sin darle un pala al agua! ¡Déjate de barrio! ¡Déjate de barrio! ¡Déjate de barrio! ¡No, no, no! ¡No tiene mucha gasolina en el rodaje! ¡Pero eso es tu remedio que eres una ninfómana! ¡Madre niña, si yo hace ya un mes que cumplí! ¿Un mes? ¿Un mes? ¿Dos meses y tres días? Y lo de cumplí es mucho decir. ¿Pero qué más te da un mes más que un mes menos? Si yo lo importante es que cumplí, cumplí. No te preocupes, remedio, que ya te damos algo para habilizarte así, de mujer esa. Y de paso, a ver si me traéis unas gotitas para las patas de gallo. ¡Sí! Uy, paca de gallo, si los tuyos son de avestruz. Eso es raro, sí, pero por la condición de que nos ayudes con mi hermana. Eso, que a ver si nos podamos reajuntar con Tiki, para que no se vaya y no se nos acabe el chollo. ¡Claro! Eso está hecho. Por ayudar a avestruz no va a quedar. Tengo yo unas gotas que le mandaron a esta una bruja cuando estuvimos en Galicia, que le he echado una gotica y esto es infalible. Pues se ve que al tigre no le ha funcionado. ¡No! Es que él no se las toma por la úlcera. ¡Venga, tranquila! ¡Vení un momento! ¡¿Qué quieres, loca?! ¡Que venga ahí! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué pesada! ¡Qué pesada eres! ¡No pesada! Oye, ¿y qué afrodisíaco es ese que te dice? ¡Anda ya por ninguno! Si lo tuvieras tú te lo tomabas aunque reventaras. Le vamos a dar las goticas esas que te mandaron cuando estuviste tan estreñido ¡Ja! Y yo no sé si corteja la virtudes la va a corteja, pero cagarse se va a cagar de lo lindo. ¡Madre mía, qué cosa se te ocurre! ¡Madre mía! ¿Qué le ha pasado a virtudes? ¡Nada! Pues Tiki, que con el pedazo que tiene se ha caído a la cama. Bueno, si tú querías que lo dara la ayuda, vamos a subirlo a la cama. Muy bien, pero entonces ¿para cuándo el incertante? Esta noche se lo digo a Tiki. Y seguro que mañana ya lo tiene aquí. Sí. Con eso quedamos. Mañana nos apañamos, ¿no? Sí. Venga, ¡vamos, calzonazos! Que tengo yo siempre que resolverte todas las papelas estas, ¡hombre! Adiós. A este par de pringos lo vamos a dar unas potingas de esas de mi hermana de la cala. Ya que se las pega. Vamos a buscarlas. Esto mismo. Mira, a este le quitamos a la pegatina, se lo damos y ni se enteran. Espera, esto es para las potillas. Sí, y esto es para ti. ¡H whng! ¡Repel!" É, ay, aún así dice, ¡Pero cómo quedábamos! ¿Cómo es la abuela? ¡Cómo romta! ¿Cómo romta? ¡Cómo me queda una chista a transpuesta! Pero si parecido a ajujaro, abuela. Ahí también yo no quiero quedarme y dolor. De pero sonido, me he arreglado la tarta de la encuesta. No, no. Eso no lo ha soñado, eso ha sido de verdad. Vaya, lo que pasa es que te han hecho una chapuza y te ha durado por nada. Por nada, por nada. ¿Cómo voy a decirle al tiki este que me vuelvan a subir? Sí, pues para lo que te dura. Porque me suban todas las veces que a la falta. Abuela, te vas a estar tordida para arriba y para abajo como yo. Pues me quedo allá arriba, que estoy tordida, y sentad, que tengo ya el culo más tordido. Sí, por eso estoy de la zorroquilla. Que ya no sé si es mío o es vuestro. Abuela, abuela, el culo es tuyo. Te lo prometo que es tuyo. Pues vaya, muy bien, sí, sí. Abuela. Abuela. ¿Qué ha pasado? Qué mal cuerpo no tengo, Dios. Oye, pues macho, ese cuerpo ya lo traía, ¿eh? ¿Qué le ha pasado? Que con su comitera la ha puesto todo perdido. Y te has quedado dormido como un tronco. ¿Ahora qué? Ya estás despertado, te has lavado la cara y te has quedado como nuevo. ¿Como nuevo? Si parece que me he tragado el camino de la basura. No, 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 no. El camino de la basura, perdóname que te diga, pero no. El camino de la dario, por casi casi casi. Ese sí, ese sí. Ese sí, claro. De la basura, no. Si nos vuelven a invitar a una boda le decís que tengo una enfermera contagiosa. El COVID, lo que sea. Pero no vamos. Pero, hombre, si ha estado fenomenal. ¿Que ha estado fenomenal? Pero entonces, ¿cómo son las malas? Ay, hombre, ¿y qué más queda? Madre mía, lo he pasado pero mal, 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 ¿eh? Una hora ahí aguantando en la iglesia, sudando a chorros con la joya corbata esta. Y luego que no había quien entendiera el sermón de la túnica. El tío este de la túnica blanca. Que no había quien lo entendiera, leche. Mira, del cura habla con más respeto, por favor. Que se haga sentado, que se haga de pie, que se haga de rodillas. Acárate, macho. Con tanto ajetreo, madre mía. Digo, vamos a descansar un poco en el sermón de la pístola, los apóstoles, los corintios. Yo que sé. Cuando me he querido dar cuenta, la mujer que tenía al lado me ha dado un corazón en el hígado, que me ha dejado sin respiración. Y todo porque dice que estaba roncando. Pero si se te escuchaba roncado en la calle, macho. Sí, sí. No, 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 no. Ya dice el tío de la túnica blanca. Podéis ir en paz. Aleluya. Madre mía. Pero no, el gilipo le esquiva adelante y le tira grano de arroz a los novios. Yo que iba de atrás no me ha dejado tuerto de milagro. Ay, chiqui, no sería para tanto. Y en la comida, ya en este cuento, yo creo que me ha tocado el hombre más permazo de serón. Al antes de su codo encima de la mesa, el tío, y con las trechazas que había, he tenido que comer con esta mano debajo de la mesa, que parecía manco. Y yo como acá pensando, no, escucha, este le está metiendo mano a mi hermana por todo el morro. No, 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 no. Y no nos habíamos sentado todavía a comer. Y el tío cansino dice, ¡Viva los novios! ¡Viva! Y el rato, ¡Que se le hace! ¡Que se le hace! Y después, ¡Viva los novios! ¡Viva! Y el tío cansino dice que estaba serio, que había que estar contento en una boda. ¡Viva! Gracias por ver el video.